Mientras tanto en Teusaquillo, este motoladrón operaba en Zipaquirá y traía los vehículos hurtados a la capital del país. En menos de una hora llegó a la ciudad luego de robarse esta moto en el municipio de Cundinamarca. Gracias a que la policía de Teusaquillo fue alertada a tiempo, el hombre fue capturado. Bueno, la patrulla de vigilancia estaba haciendo actividades de control y verificación sobre la vía pública. La patrulla de vigilancia observa a una persona que tenía una motocicleta y que el switch lo tenía dañado. Al abordarlo y empezarle a preguntar sobre la procedencia de la moto, logran establecer que esta motocicleta fue hurtada horas antes en el municipio de Zipaquirá. Al hablar con la víctima nos manifiesta que esta moto fue hurtada mediante la modalidad jalada. La había dejado afuera de su casa y cuando se dio cuenta ya se la habían hurtado.